desvanecido medio en un minuto como paso número 1 vamos a seccionar la zona alta con un cuadro básico o una sección herradura para no tocar la largura de nuestro cabello después proseguimos a marcar una guía con la número 0 para después limpiar perfectamente bien con la trimer y proseguimos con nuestra shaver después de esto vamos a determinar hasta dónde va a finalizar nuestro desvanecido subimos otra guía con la número 2 por encima de la número 0 comenzamos a desvanecer de forma descendente con nuestra guía 1 y medio palanca abierta y cerrada y continuamos con la guía número 1 también palanca abierta y cerrada como siguiente paso continuamos con la guía punto 5 y de igual forma palanca abierta y cerrada para borrar completamente la número 0 usamos la 0 pero en este caso con la palanca abierta finalizamos para pulir con la técnica de pointing en las áreas donde el cabello haya quedado un poco más oscuro para que se mire excelente conectamos un poco con la técnica de scissor overcome usando la tijera de infiltrado para pulir esa conexión y aquí tenemos el resultado final